esperamos por la salida ya abre las compuertas y están en carrera reina my love canta autora luchan en los primeros 150 metros de carrera canta autora cuerpo y medio al frente reina my love al segundo a un cuerpo en el tercero están luchando mi vaquita y afuera empresaria en el poste de los 900 metros siguen la delantera canta autora por cuerpo y medio reina my love y empresaria lucha en el segundo a un cuerpo en el cuarto y último lugar mi vaquita para los 600 metros finales y canta autora se mantiene al frente por tres cuartos de cuerpo para el segundo empresaria a un cuerpo en el tercero reina my love en los 400 metros finales a la parte de afuera empresaria pasa por un cuerpo el segundo de canta autora a uno en el tercero reina my love aquí se despeguen los 200 metros finales empresaria con cuatro cuerpos reina my love para el segundo empresaria cómodo al frente con números de cuatro cuerpos está ganando fácil la recogió aquí juan que en los días aún así mantuvo tres cuerpos reina my love para el segundo me va a quitar el tercero cuarta y última canta autora un saludo Gracias por ver el video